En el cole me pegaban, en el insti me ignoraban, hasta que salió el kill emol. Cuando me olaban mallas de superhéroe, todo pedo en mi móvilete, y el que daba miedo era yo. Que de hasta la muerte, no podrás convencerme, tengo reñas en el corazón. Ahora soy el puto amo, si me miras te machaco, tengo las pelotas de olvido. Cuando cumpla los 100 años, seré un gallo de titanio, el metal me volverá inmortal. ¿Qué? ¿Eso es un peta? ¿O está en actuaría? Quiero un porro, cerveza, colegas y un risco. Gemi hasta la muerte, no podrás convencerme, tengo reñas en el corazón. Gemi hasta la muerte, no podrás convencerme, tengo reñas en el corazón. ¡Pedazo de suelo armonizado! ¡Demonio! ¡El único guitarra de 8 abrazos! ¡Oh! ¡Esa es mi bella! ¡Oh! ¡Quiero un porro, cerveza, colegas y un... ¡Ey! Voy a deciros una cosa. Sobre todo las primeras filas. Se me ha caído un talego. El que lo encuentre... ¡Le doy una china! ¡Bien aprieta la huevera! ¡Lanzas en la nevera! ¡Y al piste en la cantera! ¡Ese soy yo! ¡Más que a mí que el Dr. Muerte! ¡Si tú eres caní, yo soy caníbal! ¡Y en tu ano, soy aníbal! ¡Venga! ¡Venga, bajados de hostias! ¡Venga, sacad las rayas! ¡Las chutas, todo! ¡Venga, pegadle fuego, carito! ¡Venga, apatados! ¡Venga, bajando la deseo con la cabeza! ¡Venga, saludo! ¡Venga, saludo! ¡Loca de piedra sobre piedra! ¡Séloque de piedra sobre piedra! ¡Fentuzas! ¡Qué buena quemada, eh! ¡Gracias!